Estamos en casa y ¿sabes una cosa? Vamos a seguir viajando. ¡No! No te muevas, porque te vamos a llevar nosotros. Ponete cómodo, viajamos a Ongamira. Esta hermosa localidad está en las cercanías de Capilla del Monte. Se encuentra a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Estando acá vamos a ascender al Cerro Colchiquí. Seguiremos una senda bien señalizada, la cual de a poco va ganando altura. Y ahí es donde aparecen los custodios del cerro, los cóndores. El Cerro Colchiquí o Charaqueta, como lo nombraban las culturas originarias, tiene 1.575 metros de altura. Y es un cerro con mucha historia relacionada a nuestro pasado. Esperamos que este pequeño paseo lo hayas disfrutado. Quédate en casa y te prometo que vamos a seguir viajando.